¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! Paz, paz ¡Eh, eh, eh! ¡Que pico?!" ¡No, vale, vale... le pico! ¡Cuánto tiempo es que salta este man aquí en Michael Jordan! ¡Quien piró! Algo me está matando Esa mierda quema ¡No! ¿Cómo se apunta? Ah, ya me acordé ¡Tome pa' que lleve con el rey! ¡Hijo de su madre! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gracias, eléctrico Los bugeamos vos Los bugeamos ¡Vivan los bugs! ¡No, no, no! ¡Way, wait, wait! ¡Los haces también para World Warcraft! ¡17 metros! ¡Muchísimas gracias! ¡No, no, no! ¡Vuelve el directo! Eléctrico buenísimo ¡Oh, my God! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Es un wonder I've had such difficulty Killing you Para quitartelo afónico Tequila con miel Tequila con miel Para todos los problemas De garganta Tequila con miel I know what you're doing Trying to play on my sympathies In the hope I let you live I am only trying to help The mistakes of the past Need not be repeated I don't need to hear About your mistakes I've made enough of my own Thanks ¿Qué es esta mierda? ¡Qué es esta mierda, sopa! Es que son malos No les Ay, Tío, peor ¡Qué c*** de réPA! Esto hace algo que está destruyendo, solo con los ataques especiales. Por si acaso los vamos a morir a estos unos boludos. Ah, pero si los podemos quemar. Tengo que acordarme de eso. Aquí vamos. Todo el mundo está tan alegre de me acudir. Como si alguno de ustedes me conocen o lo que necesitan. El mayor perdón de mi vida es debido a que tú me salvó cuando te dije no. Bueno, fue mi familia, mi mal. Sé que Falger no fue perfecto, pero él fue mío. Sé. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Crees que puedes empezar a entender la dolor de perder a un niño? Sí. 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 Y me pegó las pedazas de... ¿Qué? Pensé que me había roto el escudo por un segundo ¿Estás... serioso? ¿Por qué siempre estamos al borde de la parte? ¿Más vergerstruos? ¿Qué es esto? ¡A la mierda! ¿Qué es esto? ¡Estoy detrás del árbol! ¡La técnica del árbol no funcionó! ¡Estoy detrás del árbol! ¡No funcionó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es mi No me muestro de pedo Solo puedo cubrirme de una vez Y el hacha Parse, parse Parse, el segundo golpe hay que correr Eso no era lo que quería hacer Eso no era lo que quería hacer Eso no era lo que quería hacer Le fui a tirar el poder y me ganó el Gustavo, gracias por los 21 meses Saludos, señor Perdón que no pude ver antes Ya, Brerger, duergar tu abuela en tanga ¿Usted no sabe con lo que se está metiendo o qué? Perro, feo, asqueroso Perro caliente Esa vaina no le ha podido esquivar ni una vez No, es con el otro botón Esta vez le ganamos nosotros No, es con el otro botón ¡Oh! ¡Oh! Estuvo buena esa pelea, ¿no? Es que nos estábamos muriendo pero estuvo buena ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Lo puedes usar con cualquiera? Le pegué en el dedo gordo del pie a este paro Y a este le pegamos de regreso Wait, ¿Nani? ¿Qué? ¡Cano de mierda! Ahora sí Venga pues papá Venga pues papito Ahora sí le toco su turno Ok, ya sabemos que entonces cuando escuchemos ese canto Son unos bichos que hay que matar primero Ok, ayúdenme a estar pendiente Oh shit, los rojos no se pueden bloquear ¡Esta es una de esas peleas secretas, ¿verdad? ¡Era rojo! Llegamos sin furia Usa Liela, el hacha le hace más daño Ok, ok ¡No, no, no! Really, me van a poner cosas que me tiran cosas Uff, me salvó Ay, Dios mío, Anto, gracias por los cinco meses El timing entre cubrir y cubrir está bien difícil Se me fue para el otro lado La protoplasia What do you mean? ¡No! ¡No! ¡La cagué! ¿Por qué no me dejas ser él? Ahora me dejo No pude cortar el ataque ¡Oh, Dios! ¡Oh shit! Hice un mod en el que no era Bueno, esta estábamos como medio mal Me hago No, no, vamos a intentar otra vez ¡Oh shit! Es que Cuando me hace eso Me recaga Ya, ya perdí Gracias Alex por los 18 meses Ya perdí ¡Ah! ¿Lo bugeamos? ¿Lo bugeamos? ¡No, no lo bugeamos nada! ¡What the fuck! ¡Y mi escudo! ¡Oh! ¡Me robaron! ¡Ah, sube gracias por la suscripción regalada para el Erwin! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Para qué lo usé si estaba full! ¡Fucking mierda con la real! ¡Ay! ¡Yo sería un frasurgo no estaba full! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rápido que te pega! ¡Oh my shit! ¡Ya casi cargamos la furia! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡No! 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 ¡ooo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Ah? ¿Para qué mierda me dan furia ahora? Cuando ya después de semejante pelea Matador, gracias por la sustitución regalada para Ricardo y Janela Estos son muy difíciles ¡Ah! ¿Cómo se rompe el escudo de estas gonorreas? ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué más? Bueno, ahí se rompió de alguna manera Muy bien, favorite Buena, buena esa Y por no reina Peigla para que llegue Muchos gritos por todos lados Oye! 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 Que piróa! Por atrás? You know what? Ay, este hijo de su mamá es como un refuelo Empece! Semuña. Oye! Ejejejejeje! Oye! Ha 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 ha. Cid ya. A. P! Oye! PLUUUU! Oye! por detrás otra vez wow son unas ratas estos hijos de su madre quedamos colgando de un huevo como para variar or food for wolves that is how Spartans are made well considering how Spartans are made it's no wonder you turned out as you did your fate was sealed from the start fate can be overcome when the norms told me of my son's fate. I thought I could change it the norms the fates of these last Ah, así que pendientes a Instagram. No, en esa época no hay mosquitos. ¿Va a haber pies? ¿Habrá pies? Habrá pies, probablemente. No, no es espartano, pero es un bendito gigante. ¿Me encuentras en mi tragedia? No es suficiente de una lección. El lucho de la fe es una costa del tiempo de la hermosa. Lo que voy a hacer es que voy a encontrar con mi hijo. Y me voy a encontrar con una prima que va con su esposo y sus hijos. Y serán momentos familiares. Es uno de los capitantes de Odin. ¡Estamos listos! What do you mean bro? I'm excavationing. What the shit? What the shit? Esa mierda es imposible de esquivarlo, cuando estoy esquivando muy pronto. Almost first try, casi. Ahí está, que la estaba esquivando muy pronto. Ahí la cagué. Esa mierda. Vamos. Vamos. No, esto es historia. Esto es historia. Sí, mueve la grúa. No estoy aquí para las muertes. Siempre te ayudaría. Mucho ha sido tomado de mí, ¿y yo solo voy a dejarlo? Sí, Alanis. Ya, no juegas más la vida. Veo curación, lo cual quiere decir que vamos a pelear. Vamos a curarnos a full antes de la pelea. Se viene, se viene. Ahí. Yo siento la fuente de la magia que me mantiene en Midgard. ¿Qué es este lugar? Mi casa. Me están dando muchas cosas. Se vienen los Prafatas, bro. Vamos full focus. ¿Qué pasa? Espérate. Algo no está correcto. Opinbera. Routes de árboles del mundo, encontradas en Odin. Esa es la forma que lo hice. ¡Hasta lo caña! ¡S cope! ¡Vamos, ac answer! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡No! ¡¿Qué pasa! ¡Es protectante Igdrasil's roots! ¡¿Allí están de casa! ¡Gracias, ¿verdad! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa, ¿verdad?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te dejes de escoger en el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo sacamos del portal! ¡Uy! ¿What? ¿Hello? ¿Nani? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿What? ¡No! 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 No, solo estén ahí. ¡Mirad! Tengo que estar cerca de esa baila. Ok, ok, ok. No me digan que desde el principio otra vez. Hey, I need to get to those roots. I know. Your shield, use it. Ya shit, Freya. For a second in your life. No, 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 no. ¿Sabes lo que quiero? ¿Sabes lo que quiero? ¿Cómo funciona? Porque soy Freya. Soy un pájaro. Como el Vasily de Harry Potter. ¡Claro! ¡Escuradlo! ¡Escuradlo! Vanahard, sí, pero hay más roots. Los guardará con su vida. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esa mierda? Ahora nos tenemos que aprender una secuencia nueva. Mierda. ¿Y allá arriba qué onda? I did woman, I did. What do you mean this is this? ¿Qué pasa? Uff. Alcance de pedo. No, 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 no. Ya, ya, destransformese, parce. Destransformese. ¡Holito atrás! ¡Incoming! ¡Oh! ¡Holito! ¡Holito no! falleee la superpa mija, peguele peguele, peguele a la vaina peguele, 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 peguele no, tu otra arma se ataca a través de ruedas lo veo ¿sabes lo que hacer? Dios mío, qué cosa más complicada parece sí, es valiente tenemos curación en algún lado si acá hay una ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? no nos podemos acercar uy, de pedo, de pedo lo logré rechazar ahí se viene, ahí se viene, aquí le podemos dar duro no nos podemos acercar ¿cubes, de pedo, de pedo, de pedo? ¡cubes! 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 Vamos a pegar un tronco Oh, Dios mío, tremendo lobis... WHAT THE SHIT Tenga pa' que lleve, tenga pa' que lleve, piro 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 No, 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 venga, perro Perro, perro Ay, Dios Sebastian, ¿cómo estás? No, Loki, nunca No, Loki, nunca Bien, bro Dando fraza para... Griegos y nórdicos ... ... ... No, 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 no... ¡Tengo que yo! ... Y el detalle de la piel Donde Alanis tiene el tatuaje Wow Tiene el relieve de cuando a uno se le queda el tatuaje un poquito así como subido Sobre todo los tatuajes antiguos O como los hacen todavía en algunas tribus Wow Gracias Francisco por el falo, bienvenido ¿Está terminado? Está terminado It's really over And now that you have what you seek I suppose This is the point Where I forgive you Where I kill you To be honest I don't think I can do either There's still a part of me That is so Angry And it'll always be It'll always be angry And it'll always be angry But no You are not the one who needs to die You are not the one who needs to die No need to explain No need to explain Not to me Not for that You are not the one who needs to die I do not regret saving your life And never will But the choice between life and death Should have been yours to make I should not have robbed you of that choice And now that you have to die 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 Ahora que soy Me misma de nuevo Creo que es hora de enfrentar a mi hermano ¿Y cómo es eso? No sé Ha sido un tiempo largo Desde que he tenido una decisión ¿Qué significa vivir con eso? Ok mija y ahora Después de todo este tremendo Pedo, quilombo, desastre que armamos ¿Qué onda? ¿Es buen momento para parar? ¿Es buen momento para parar ahora? Ok, perfect Aquí nos despedimos entonces Ahora empieza lo difícil Bueno, ya grabamos Ahora sí viene lo chido Dale Si no lo han hecho todavía Por favor recuerden dejen su like Suscríbanse al canal Prendan la campanita Y nos vemos nuevamente muy pronto Bye